En mi vida no hay presente ni mañana Solo sombra de un pasado que me esclaviza en el alma Porque hoy sé que si a mí tú te entregaste fue por orgullo y no por amor Y eso me duele, me duele tanto que solo vivo para vengar tan cruel humillación De rodillas he de verte por la vida Preguntándole a las piedras y a la tierra donde estoy Solo eso haría que tú pagaras lo que le hiciste a mi corazón Porque tú eres más despreciable que una mentira o que una traición Música Una mentira o que una traición Una mentira o que una traición